Cinte dadanos de todo el planeta, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Andrés Silva y hoy vamos a ver un cinte por el que me han preguntado mucho. El Sculpt de Modal. Es un cinte virtual analógico muy interesante y sobre todo muy económico. ¿Quieren ver qué trae este pequeño monstruo? Acompáñenme hasta el final del video. Y rueda el intro. Antes que nada, si son nuevos por acá en el canal, los invito a suscribirse porque estoy hablando de sintetizadores de producción musical y de todo lo que tiene que ver con la tecnología al servicio de la música. Como pueden ver, el Sculpt es un cinte bastante, bastante portable, muy interesante, que tiene cuatro voces con 32 osciladores. Es poderoso, tiene un delay, tiene distorsión, tiene secuenciador, además tiene soporte para MPE. Este cinte tan pequeño tiene bastante poder, más del poder que ustedes creerían. Así que vamos a verlo un poco. Escuchemos qué tal suena. En el Sculpt tenemos 128 presets que están organizados en ocho bancos. ¿Cómo navegamos en ellos? Simplemente si le doy aquí, vamos a ver que hay una luz que titila. Es el número del preset del 1 al 16. Y hay otra luz que está estática. Es el número del banco, del 1 al 8. Si yo quiero cambiar de preset, vengo acá, presiono estos dos y puedo navegar hacia arriba. Cambie ya de preset. O hacia abajo. Me devuelvo. Y hay una cosa muy, muy chévere. Si yo quiero explotar un poco la creatividad, vengo y le doy a este botón de random. Y estoy cambiando todos los parámetros del Sculpt aleatoriamente para crear un nuevo preset. Y esto puede ser un punto de partida excelente para diseñar nuestros sonidos. También tenemos la posibilidad de presionar este botón 13 por unos segundos. Y cuando titila, quiere decir que nos ha cambiado al preset INI. Con una onda sinusoidal para empezar a construir y a esculpir nuestros sonidos desde cero. Vamos a viajar un poquito por esos presets. ¡Gracias! 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 Acá tenemos el valor inicial, una onda sinusoidal, para mostrarles algunas de sus funciones. Empecemos con el arpegiador. Hacemos el latch de ese arpegiador y vamos a mirar un poco. Cuando presiono el arpegiador, tengo todos estos parámetros para definir la velocidad del arpegiador. La dirección. Y las octavas. Y también tenemos un secuenciador hasta de 64 pasos, con el que podemos secuenciar hasta cuatro melodías, porque este cinte es de cuatro voces de polifonía. Eso está bien brutal. Vamos a darle record. Y podemos asignar hasta cuatro parámetros. ¡Gracias! 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 Y como estamos en polifónico, podemos seguir tocando. ¡A feels like a notí! ¡Gracias! ¡A play stop está genial este secuenciador y un synth pequeño pero como ven bien potente también tenemos estos dos osciladores cada uno tiene un control de forma de onda y un mix está bien interesante este ruido en la segunda forma de onda para esculpir bien chévere el sonido tenemos la posibilidad de controlar el tune y el fine tune por medio del shift y es muy chévere porque gracias a este shift cada uno de nuestros controles tiene una segunda funcionalidad y este mix se convierte en fm una función que no tienen otros synths de modal como el argón o el cobalt y que lo hace muy diferente también a estos otros synths entonces en el sculpt tenemos unas formas de onda digamos un poco más limitadas contra el cobalt pero tenemos fm lo que nos puede ayudar a esculpir unos sonidos mucho más metálicos mucho más ruidosos y agresivos filtro y resonancia y como ven todo es muy gráfico cuando estoy moviendo el cutoff del filtro veo como se prenden o se apagan bombillos para indicarme en donde estoy ubicado en el filtro igual en la resonancia y tengo modulación de anillo para generar otro tipo de sonidos también tengo efectos delay y algo de distorsión para poner ese sonido bien sucio bien saboroso y finalmente secciones de envolvente y tenemos un LFO vamos a prenderlo y vamos a asignarlo cuando lo prendemos decidimos a qué lo queremos asignar en este caso quiero asignarlo a la FM la FM y 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 acá por ejemplo también puedo hacer envíos vamos a decirle el lvo va a ir al cutoff el lfo1 vamos a sincronizarlo a una velocidad y vamos a poner una onda aquí todo está bien interesante para crear nuestros sonidos cargar secuencias desde aquí y todo desde Ableton Live si tienen mac es mucho más fácil solo necesitan una pista mide y desde ahí lo pueden controlar todo incluso en Ableton Live yo puedo escribir automatizaciones en mis secuencias creando esas automatizaciones acá que van a aplicar en ese sculpt vean como empieza a afectar mi sculpt desde aquí el Ableton Live entonces es bastante conectable bastante fácil de secuenciar y de manejar desde un DAW externo gracias a la aplicación al plugin de modal que funciona como stand alone funciona como una aplicación externa independiente o funciona como un plugin BST que les pareció esta bestia suena increíble mis conclusiones tiene un sonido bastante bastante gordo eso es muy importante cuando queremos buscar ese sonido analógico o tipo analógico porque este es un analógico virtual el hecho de que tenga FM es un detalle muy muy coqueto porque le da otra posibilidad sonora para crear esos sonidos sucios esos sonidos más metálicos característicos de este tipo de síntesis y la conectividad con la app está muy buena la aplicación nos permite un facilitarnos muchísimo la vida al momento de crear nuestros propios presentes es un sintetizadores es un sintetizadores que nos va a permitir muchísima exploración y lo mejor es que el precio es increíble realmente el precio está bastante económico y otros sintetizadores de precios similares creo que no tienen tantas funcionalidades para sumergirse a fondo en las que podemos lograr con sculpt en este precio y bueno, si este video les ha gustado les ha sido de utilidad ya saben denle su like dejen su comentario contando que fue lo que más les gustó del sculpt y síganme para que seamos una comunidad de sintetadanos mucho mayor yo soy Andrés Silva y les dejo un gran abrazo a todos a todos